Científicos han confirmado que un megavolcán ubicado en el fondo del Océano Pacífico es el más grande del mundo, al menos de lo que se conoce actualmente. El volcán Tammu Massif podría ser incluso tan voluminoso como el Monsolimpus de Marte, considerado el más grande del sistema solar. El Tammu Massif fue descubierto en 1993 por William Sager y un equipo de la Universidad de Texas Ampersand M. El nombre del volcán lleva las siglas de la Universidad unido a la palabra, masivo, en francés. En un principio se estudió la posibilidad de que se tratara de una falla montañosa de múltiples volcanes, pero experimentos recientes confirman que el flujo de lava del volcán emergió de una sola apertura de magma. El volcán mide 4 km de alto. El monte Olimpo de Marte alcanza 25 km, pero tiene una base de 650 km, casi el tamaño del estado de Nuevo México. Este tipo de volcanes se conocen como, Volcanes Escudo, ya que su creación a través de flujos de lávalos hace parecerse a escudos de guerrero. El volcán Tammu Massif se formó hace unos 145 millones de años al este de Japón en un punto donde tres microplacas de la Tierra se unen. Sager y su equipo creen que, debido a que gran parte del fondo del océano no ha sido explorado aún, deben de haber volcanes todavía más voluminosos. En febrero de este año un científico de la Universidad de Utah confirmó que dos pilas termoquímicas de tamaño continental están convergiendo lentamente en el fondo del manto de la Tierra a 3.000 km debajo del Océano Pacífico. Este proceso podría llevar a una erupción catastrófica que podría causar una extinción masiva en la Tierra. Michael Thorne, el autor principal del estudio y profesor asistente de geología y geofísica en la Universidad de Utah, analizó las ondas sísmicas que bombardearon el núcleo de la Tierra. Lo que nosotros podemos estar detectando es el comienzo de uno de esos grandes eventos eruptivos que si alguna vez sucede podría causar una destrucción masiva en la Tierra, explicó el científico. Como sea, un evento así no ocurrirá en los próximos 100 millones de años.